Mira, aquí nos están diciendo que compartas el tratamiento, Ana Juárez, Anita, a lo mejor que te mande un este... Yo planeo, más adelante, hacer un video con ella, para que ella lo explique, porque es un tema, es una terapia, ok, pero no es una terapia convencional, es una terapia de desbloqueo de emociones, entonces, donde trabajas con la energía, meramente energía... No hay nada de medicamento, ni nada. Lo haré, prometo hacerlo, más adelante, solo ténganme paciencia, más adelante lo haremos. Yo estoy todavía a la mitad, o no sé en qué momento del proceso estoy, o sea, me falta un rato, pero es muy importante porque no solo logra sanar lo físico, estoy logrando sanar heridas y poder verbalizar, producir cosas que durante años no pude decir, no pude verbalizar. Y justo eso, hoy sí les podemos poner el avance de la entrevista que me hicieron y que ahí me di cuenta justo que después de muchos años pude decir cosas que tenían guardadas. Y en ese momento se te derrumba todo. Mucha gente cree eso, ¿no? Que de repente, uy, apareció así como youtuber, de la nada, sin experiencia, muchos de hecho, cuando creen que me van a atacar, me van a atacar por ese lado, pero pues es un error. Mira, mucha gente, eso es un dato que creo que nunca lo había dicho públicamente, en el caso de mi papá, mi papá era policía, por eso yo en el programa he compartido muchas veces y he hablado muchas veces de mi mamá, porque mi mamá se convirtió en el todo en mi vida, porque nunca tuve un contacto constante con él. Yo a mi papá, eso también creo que nunca lo he dicho, lo vi alrededor de 6, 7 veces en mi vida, a mi papá nunca realmente, creo que por eso también fue muy complicado cuando muere, porque nunca lo pude encarar, nunca le pude decir frente a frente, ¿sabes qué? Como que aquí estuvo feíto lo que hiciste. O sea, YouTube es la mejor ventana de toda mi vida, ¿no? No hay un espacio donde yo me haya sentido más cómodo, más libre. Híjole, mi mamá sí creo que es como esos tesoros que los trae siempre contigo, que no los sueltas y que ahora sí que ese tesoro sí como que nadie me lo toque. Toda mi carrera había sido muy valorado por el público, por los radioescuchas, por los televidentes, por los lectores, pero no había sido valorado tanto por los ejecutivos de las compañías hasta que llegué a YouTube, que ahí el público es donde manda. Hace muy poco un amigo me dijo, y que es uno de los grandes amigos de mi vida, y me dice, cuando murió tu mamá, yo no pensé que tú te ibas a recuperar. Me hablan de madrugada y me avisan y me dicen, este, tienes que venir. Y voy y me dicen, acaba de tener, este, infartos. Posiblemente tu mamá va a tener que ser desconectada si es que tú lo decides. Y sí, ya se había ido. Me dejan entrar a la habitación y la, y la veo ya sin vida. Ya. Ese es un avance de lo que será esta entrevista la más fuerte que me han hecho. Es a veces un poco complicado cuando eres, cuando siempre estás acostumbrado a estar del otro lado, abrirse en una entrevista no es tan sencillo. En este caso, lo logró, es una entrevista de Ramón Avilés, gran, gran periodista, que en su canal de YouTube subirá esta entrevista este fin de semana, para que lo vayan buscando en redes, Ramón Avilés TV. De todos modos, yo voy a compartirles en Facebook, en Instagram, en Twitter la entrevista, para que ustedes la puedan ver si es que les interesa. Como yo siempre digo, es interesante siempre escuchar las historias de vida, y en este caso les voy a contar mi vida, que no ha sido de color de rosa como se pudieron dar cuenta. Pero, al final de cuentas, aquí estoy, y es lo más importante. Oye, qué padre entrevista, ¿eh? Sí. Yo sí la quiero, me muero por verla. Entonces, durante años no pude verbalizar eso, producer. Y es gracias a esta terapia de que dices que estás tomando. Sí, de hecho, o sea, hay una parte en la terapia en la que, y ustedes saben que yo soy como un libro abierto para ustedes, les cuento muchas cosas de mi vida, este, yo no les oculto nada. Y entonces les compartí en Facebook una foto antier con mi papá, y les dije, vi mucha publicidad el día del padre, y durante muchos años, nunca, nunca había publicado una foto con mi papá, nunca. ¿Por qué? Porque creo que traía muchas cosas cargando, y ahí lo van a ver en la entrevista, porque lo explico tal cual. Y entonces, este, esta semana dije, no, ahí va, este es mi papá, esta es mi historia, esta es mi vida. Y esto se ha logrado gracias a esa terapia, donde les insisto, no estoy sanando solo físicamente, estoy sanando emociones, y siempre, siempre es tiempo. Pues yo ya quiero estar en esa, porque yo también traigo mis... Bueno. También te lo ofreció, la frandulera te ofreció desde un principio que tú también puedes entrar ahí, ¿eh? Ay, hombre, muchas gracias. ¡Ana María! Muchas gracias, Ana María. De veras que sí es, y los, ay, es que luego aún no se bloquea. Pero bueno, mira, vamos a saludar a Alejandra Leite, otra vez nos manda otro súper chamele. Gracias. 20 pesotes, y dice Alex, eres muy valiente, desde la Ciudad de México te echo porras. ¡Ea, ea! Muchas gracias. Les va a encantar lo que les voy a compartir después de esto de la terapia. Les va, les va a encantar la entrevista, créanme, es una entrevista padrísima, se van a divertir, va a ser polémica, voy a decir cosas muy fuertes, o sea, está padrísima. Y ya hay más comentarios acerca de la terapia, Fabiana Mendoza, ¿la tienes en Instagram? No, en Facebook. Pues que se comunique con Facebook. Ajá, si quieren, le voy a pedir permiso para compartir su primer feed. Porque le va a llegar mucha gente. Sí, claro. Sí, ya estoy viendo. Sí, sí, hay más comentarios de la terapia, más, más comentarios. Pero ¿sabes qué pasa? Es que es bien interesante porque, y yo insisto, yo entré a esa terapia de la que les estoy hablando, entré con mucho miedo, así. No tanto miedo como con un, ay, esto va a funcionar, no va a funcionar, ¿qué es esto? Y de repente, a ver, yo, para quienes tienen apnea y saben que hay un aparato con el que hay que dormir, el aparato te indica todos los días cuántos episodios de apnea tienes. En mi caso, siempre andaba en dos puntos y algo, a llegar a estar en tres. Eso significa que dejaste de respirar tres, cuatro veces en la noche. Por hora. Por hora. Por hora. Por hora. Y entonces, de repente, a las dos semanas de estar en terapia, volteo, apago el aparato y veo 0.1. Y ahí fue donde dije, algo está pasando. Algo está pasando con Alexito. Algo bueno está pasando. Algo muy bueno está pasando. Entonces, es muy interesante. Andaré más, más adelante, se los prometo, va. Por ustedes también, por supuesto, porque me encantaría que muchos de ustedes, si tienen ciertas, ciertas enfermedades o padecimientos, salen, ¿no? Pues, como va, mi Alexito. Todos sanando, eh, 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 eh. El chiste es que todos estemos bien, que todos estemos felices, realizados. Y, pues, si tienes que soltar cosas así como lo que vamos a ver en la entrevista, que supongo que, pues, ni modo. Si están ahí haciéndote daño, pues, van para afuera, ¿no? Es que sí, porque aparte, a ver, yo les estoy diciendo verdades. Yo no digo mentiras. Yo lo que digo es, esta relación no fue lo que yo quise que fuera. Y entonces, hay que, es momento de, no saben. Bien, yo creo que, cuando yo empecé a narrar en la entrevista lo que pasó con mi mamá, y cómo pasó esto, que nunca lo he narrado. Ustedes saben que no tengo mamá. Saben que murió muy joven. Pero nunca había contado el paso a paso cómo murió. Cuando lo cuento y lo verbalizo. Ustedes no saben lo que yo sentí en mi ser. Fue como si hubo un exorcismo, como una cosa, como si algo se liberó ese día. Y, y por fin pude, pude decirle al mundo un poco lo que es esta película terrible que vives, ¿no? Entonces, ya verás. Es algo integral. Es, te abarca todos los puntos de tu vida, ¿no? Y de tu cuerpo, y de tus emociones. Por supuesto. Y entonces, es, es este, sana las enfermedades que tienes, ¿no? Supongo. Sí. Que, por favor, el nombre del entrevistador dice Fabiola Mendoza. Ramón Avilés. Aquí, se los voy a compartir, les voy a dejar en la descripción. Ahorita que se acabe el programa lo ponemos, ¿no? Lo ponemos en la descripción del video para que vayan a suscribirse a su canal, porque él, este fin de semana, subirá esta entrevista. Ramón Avilés es el corresponsal de Imagen Televisión, ¿no? De Sale el Sol en cuestión de espectáculos en Estados Unidos. Entonces, él, él sube también material a su canal, y esta entrevista es una joya. No por mí, por él, ¿ok? Es que, pues, qué gran entrevistador, porque para hacerte llorar de esa manera y sacar todo lo que dijiste, bueno, debe ser grande. Felicidades a ti, y por supuesto, a Ramón Avilés. Mira, seguimos. Montragón Andrés dice, es Lucero Mijares e Itatí Cantoral para El Retador. Porque había una controversia de que si era Lucero o Lucerito. No, Lucero Mijares. Lucero la niña, ¿no? Lucero Mijares. Ajá, pero Mijares también está grabando cosas. Entonces, ahí es donde, no sé si van a ser los dos, o solo va Mijares, y a lo mejor lo acompañó, y ahí hubo la confusión. Pues, como para qué, ¿no? Ahora como que ya están trabajando en conjunto, es lo que yo entiendo. Sí. Ya cantan en conciertos, ya andan, este, hicieron una canción, ¿no? No, yo creo que sí le está impulsando, pero bueno, habrá que esperar. No, yo creo que sí le está impulsando.